El recorrido inició en el crematorio ubicado en el cementerio, obra que se inició desde 2013 y que se detuvo por problemas de proyecto. El pasado 2021 se retomó para beneficio de los cienfuegueros. La instalación se suma a los servicios funerarios de la provincia. Es una obra que se hizo a un precio de cerca de 17 millones de pesos. En ella se cumplen todos los requisitos que están establecidos en norma, es decir, el decreto 327 en este caso, y los que han ido indistintamente poniendo los organismos rectores, el MININ, el CEPE, el SIGMA, esto tiene licencia ambiental por el SIGMA, tiene licencia sanitaria por el CEPE, es decir, cumpliendo todos los requisitos que están establecidos en norma para lograr que llegara a este momento. Por otra parte, las máximas autoridades de la provincia llegaron también al Hostal Casa Verde, donde constataron la inauguración del restaurante Desayunador. Transformaciones en el techado, el piso y la decoración fueron los cambios fundamentales realizados en este espacio, que se incluye en la reparación realizada a toda la instalación. El lugar está concebido para prestar servicios a los huéspedes, y en ocasiones especiales se ofertarán cenas para la población. Iniciativa que comenzará el próximo 14 de febrero. Alien Armas Enríguez, Notizur